Gracias compañeros, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en nuestra casa de gente regia y el día de hoy es momento de pasar a toda la información del pronóstico del tiempo y es que aquí en el centro de la ciudad de Monterrey la temperatura ya marca 23 grados centígrados. El día de hoy continúa alrededor de un 20% de que se pudieran estar presentando lluvias en diferentes puntos del área metropolitana. En esta ocasión viento se mantiene completamente en calma, la humedad marcando 64% y la presión en los 1019 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar solamente 27 grados centígrados, predomina un cielo medio nublado y estas unas condiciones estarán presentes para los próximos días. Para mañana jueves ya acercándose fin de semana esperamos que nuestro cielo comience a recuperarse, la máxima se va a elevar inclusive hasta los 35 grados centígrados. Regresa la probabilidad de lluvia para el día viernes iniciando nuestro fin de semana por la mañana valores mínimos de 19, máxima de 28 grados centígrados. Pero a partir del sábado fin de semana excelentes condiciones, esperamos un cielo despejado, soleado, regresa el sol a nuestra ciudad de Monterrey. Las mínimas estarán desde los 17 hasta reportar inclusive 19 grados centígrados y temperaturas muy elevadas alrededor de los 33 y 36 grados centígrados. Hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo. Recuerde, yo regreso más adelante con toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!